¿Eres de esas personas que se consideran con una vista de águila? Si esto es así, hoy desafiaré tu percepción y agilidad mental para encontrar diferentes objetos en el menor tiempo posible. ¿Crees ser lo suficientemente bueno? Ya lo veremos. ¡Bienvenido a conocer qué tan buena visión tienes! Te daremos únicamente 8 segundos para encontrar el objeto escondido de cada imagen. Recuerda que puedes pausar el video si aún no lo has encontrado. Llama a toda tu familia y amigos, si tienes, claro, y descubran quién es el más hábil. ¡Comencemos! En este primer juego deberás encontrar el elemento diferente a todos los demás en cada imagen. ¡Aquí vamos! Dime, ¿qué figura está posicionada de diferente manera en comparación con todas las demás? ¡Oh, ahí está! ¡Fácil, ¿no es así? Ahora intenta con esta imagen. Subamos un poco la dificultad. ¿Qué figura es diferente a todas estas bananas? ¿O qué tal esta imagen? ¿Qué figura es diferente a todos esos tenis? Por último y la más difícil, ¿qué figura es diferente a todas las demás? En el siguiente test pondré a prueba la capacidad visual que tienes. Te mostraré una serie de imágenes y tendrás que seleccionar la opción correcta. ¡Aquí vamos! La torre derecha está más inclinada que la izquierda, ¿no es así? Por más sorprendente que se escuche, ambas torres están inclinadas exactamente en el mismo ángulo. ¡Wow! ¿Me puedes decir qué color se asemeja al de la mira respecto con las barras? La barra que pertenece al color de la mira es la barra número 5. Según tu percepción, la niña está encima o debajo del agua. Obviamente está por encima del agua. Todo parece normal en esta foto, ¿no es así? Pues no lo es. Dime, ¿qué es lo erróneo en esta foto? Creo que alguien está leyendo al revés el periódico. ¿Puedes encontrar en menos de 10 segundos el objeto repetido de esta imagen? Claro, es ese. ¿Qué número ves en la imagen? Es el número 571. ¿El centro rojo de cada círculo es del mismo tamaño? Si dijiste que sí, estás muy equivocado, pues cada centro es de diferente tamaño. ¿Puedes encontrar el gato en esta foto? Oh, ahí está. ¿Las figuras de los caballos son del mismo color? Gracias al color del fondo parecieran que no lo son, pero la respuesta es que sí, son del mismo color. ¿De qué color es el ojo izquierdo de la niña? Por más sorprendente que se escuche, es gris. Déjame decirte que si tienes una buena visión, el siguiente ejercicio no te causará mayores problemas. Pues lo único que debes hacer es decirme qué es lo que oculta cada círculo. Dime, ¿qué se esconde en el círculo azul? Sí, una banana. ¿En el círculo rojo? Un caballo. ¿Qué tal en el círculo verde? Una silla. ¿Pero qué se esconde en el círculo morado? Es más difícil, ¿no es así? Pues un pequeño pingüino. Veamos qué se esconde en este círculo verde. ¿Qué tal en el círculo verde? La cabeza de un toro. ¿Qué se esconde en este círculo guinda? Un avión. Y por último, ¿qué se esconde en este círculo morado? Y por último, y tal vez la más difícil, ¿quién se oculta en esta foto? Dime. Un búho. ¿Tú lo encontraste? ¿Qué te parecieron estos juegos ópticos? ¿Pudiste con todos? Al final, si tuviste vista de águila, déjanos tu comentario. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó, nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal. Los links están en la descripción. Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior. ¡Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios! Recuerden que sin ustedes, este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.